O han llegado de pronto esposas con computadoras que supuestamente ya no sirven del marido y te dicen, hey, recupérame lo que tienes. Teléfonos. Tienes que computar las teléfonos. Sí, todos los días. Yo te quería preguntar precisamente en relación a las computadoras, Juan, ¿qué es lo que más le podemos reparar a una computadora? Porque muchos dicen, no, ¿sabes qué? Mi computadora se le hizo, no sé, no prendió la pantalla y ya mejor cambié otra, ya no supe qué hacer con ella. O de repente, cosas muy sencillas, ¿no? Pues que el teclado ya no respondió. ¿Qué es lo que, de lo mínimo a lo máximo, que le podemos reparar a una computadora? Es una excelente pregunta, Manuel. Muchas gracias por el espacio. Mira, a las computadoras lo que más se les hace ahorita en la actualidad es cambiarles el disco duro mecánico por un disco en estado sólido. Los discos en estado sólido son más rápidos y duran más. ¿Por qué? Pues porque, como su nombre lo dice, no tiene piezas móviles. Actualmente hay una empresa que se llama Framework que está fabricando una computadora que presumen que va a ser la computadora más reparable del mundo. Es decir, la computadora viene en su cajita, trae hasta un desarmador con el que puedes desarmar toda la compu y cambiarle cualquier pieza. Es una computadora modular. La tendencia ahorita de las computadoras es tener todo integrado y soldado en una sola tarjeta madre y si se te llega a descomponer por cualquier cosa, pierdes pues tu información. Ese es el caso muy particular de todas las computadoras de 2016 o 2017 hacia acá, de Apple. Todas vienen integradas en una sola tarjeta. Entonces, si algo falla, perdiste tu información. A diferencia de esta empresa que se llama Framework, que es una computadora que te va a costar cuando mucho mil dólares y viene totalmente modular para que la puedas reparar. Es como el tema de los teléfonos, ¿no? Antes, yo recuerdo, muchos teléfonos venían con su batería independiente. Si se te descomponía la batería, cambiabas la batería simplemente. Ahorita ya muchos vienen con la batería integrada y es más difícil. Si se te descompone la batería, pues ya se te amoló el teléfono prácticamente. Algo parecido pasa actualmente con las computadoras, ¿no? Exactamente. Como tú dices, pues antes era muy sencillo. Le quitabas la tapita, no ocupabas ni siquiera un desarmador. Cambiabas la batería y ya. Ahora sí necesitas abrirlo. Eso lo hacen un poquito porque ya la tendencia en los teléfonos es hacerlos un poquito más resistentes contra el agua. Entonces sí necesita que su tapadera tenga un poco más de seguridad. Pero efectivamente, o sea, los hacen cada vez más difíciles de reparar. Dicen que tú eres especialista en el reto del agua, ¿no? Que has reparado teléfonos. Reparaste una vez uno mío que se cayó al agua y quedó como nuevo prácticamente. Cualquier equipo que nos lleve a la oficina, antes de 72 horas de haber estado en contacto con líquidos, sí lo podemos salvar, casi siempre. Pero hay personas que lo dejan en arroz una noche y creen que eso ya lo reparó. Que ya es suficiente, ¿no? No, el arroz es como una ambulancia. Agarras tu teléfono, tu computadora, la metes en arroz y vas corriendo a un centro de servicio y ya ahí hay que desarmar el equipo, limpiarlo con alcohol isopropílico y otros químicos y el 90% de las veces hemos logrado que funcione. Pues se me volvió a caer al agua, Juan. Te lo voy a llevar. Va a ser el reto 2. Vamos a ver si se puede arreglar porque esto es muy interesante. Por supuesto. Quiero preguntarte si, por ejemplo, en el caso de la computadora, llegamos a... ya no prende. De plano la queremos encender. Ya no vemos que arranque. ¿Se puede extraer, por ejemplo, fotografías, información? ¿Se puede volver a recuperar? Porque mucha gente dice, perdí todo ya lo que tenía. Por ahí nos pasó el caso de Perlita Sánchez que nos decía, no, mi computadora me dice, Juan, te la llevo, por cierto. Sí. Que ya murió. ¿Se puede recuperar fotografías? ¿Se puede recuperar la información? Así es. El disco duro es donde está la información. Eso no tiene nada que ver con la pantalla. Por ejemplo, en el caso de Perla, lo que se le dañó a su computadora fue la tarjeta de video. Entonces, la compu prende, pero no se ve. Entonces, bueno, es muy sencillo. Retiras el disco duro, lo montas en un lector especial, sacas la información y ya. O sea, la información es difícil de que se pierda mientras el disco esté en buen estado. Pero sí hay personas que llegan muy desesperadas a la oficina. Oye, la compu no prende y tenía ahí mi tesis o una serie de documentos que necesitaba. Y hay lugares donde sí se pasan. Y te dicen, no, no se puede. O es carísimo. No, el disco simplemente lo quitas, lo pones en un lector externo y sale. O han llegado de pronto esposas con computadoras que supuestamente ya no sirven del marido. Y te dicen, hey, recupérame lo que tiene. Teléfonos. ¿Teléfonos qué ha pasado? Teléfonos, sí, todos los días, todos los días. A ver, quiero saber qué tiene. Porque ya no prende el teléfono y de repente se te ponía muy sospechoso cuando se ponía en chatear en él. Uno de plano sí llegó y la señora sí nos dijo, oye, necesito que me arregles este teléfono porque mi esposo lo echó al agua adrede. Entonces, pues, la neta le hicimos el paro. Le dijimos, no, no sirve. Bueno, pues ahí está Juan, que es muy consciente con ese tipo de temas. Pero también he sabido de casos, Juan, y esto es muy interesante porque van y recuperan computadoras de la basura y logran extraer información incluso de las personas que ya las tiraron de ese tiempo. De las casas de empeño. Es un broncón porque muchísimas computadoras que llevan a las casas de empeño, hay veces que la mayoría de las personas no borran la computadora antes de llevarla a casa de empeño o recibieron esa computadora en un pago y la dejaron en la casa de empeño sin importar la información y de repente resulta que esa computadora tenía información sensible y sí, se pone bastante complicado. Dejaron el Gmail abierto y pues con el Gmail accedes a las fotografías, a todo lo que esté en la nube. A los contactos. Exactamente. Tus navegaciones. O sea, prácticamente te leen un poquito a la mente cuando tienen acceso a esta información. Sí. Y los secretos. Todo. Con las computadoras no hay secretos. Cuidado con lo que dejemos en las computadoras. Cualquier cosa que hagas en una computadora va a dejar un rastro eterno. Lo que sea que hagas. Pero bueno, ya para no desviarnos del tema, ¿cuáles son las ventajas de actualizarlo o reparar una computadora, Juan? La principal ventaja es la ventaja económica. En lugar de comprarte una computadora nueva que te cuesta 10, 15, 20 mil pesos, pues simplemente le inviertes 2, 3 mil pesos y ya te queda como nueva. La puedes seguir utilizando. Y esa. Esa es la principal ventaja que le da la ventaja económica. Definitivamente. Entonces, ¿recomiendas estas computadoras que están prácticamente por lanzarse al mercado? ¿Cuándo tendríamos estas máquinas? Yo espero que a mediados del año que entra ya estén en México. Lanzaron una pre-venta en Estados Unidos y se acabó muy rápido. Yo voy a ver la manera de conseguir una y a ver si la podemos traer aquí a lo mejor en unos 2, 3 meses más porque sí está muy, muy interesante. Va a ser la computadora, pues, del futuro porque es una computadora prácticamente eterna. Ayuda mucho a la economía de cualquier persona para tener, o sea, no es necesario, ¿cómo te explico? O sea, están haciendo las cosas bien a diferencia de las otras computadoras que son cada vez más difíciles de reparar. HP también ya está haciendo algo así. Lenovo con sus ThinkPad son súper reparables. Entonces, la tendencia es esa, ayudar al usuario a que... ¿Y el precio? Todas andan en ese precio más o menos, entre 800 y 1,200 dólares. Pero, si nos vamos otra vez al segmento de Apple, pues ahí todas las computadoras cuestan 1,200, 1,500 dólares y no son reparables. Son computadoras desechables de lujo. ¿Cuánto dura una Apple, por ejemplo? ¿El promedio de vida más o menos? Las nuevas, un año, dos, si la cuidas muchísimo. ¿Tan poquito? Sí, y cuestan 50, 60 mil pesos. ¿Ya empiezan a tener fallas o qué es lo que presentan? El teclado estaba mal diseñado, se traban, te le quedas viendo feo y la compu se agüita. O sea, todo está integrado. Y ahora que Apple está haciendo su propio chip M1, todo, todo, todo lo tienen integrado en una tarjeta muy pequeña, se sobrecalientan. La gente se emociona y cree que son para editar video. Entonces, le instalan a la Adobe Premiere, ponen a... Es que se ve muy bonita la manzanita cuando te vas al café. Sí, 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 se ve muy padre, pero... Te miras como que de caché. Pues sí, pero la computadora es todo... Es una computadora de caché, eso sí es cierto. Es una computadora de lujo. Una computadora desechable de lujo. No es una computadora de trabajo, ni es una computadora que soporte la carrilla. Es una máquina de escribir hiper mega nice. Coméntanos sobre tus redes sociales, Juan, para poder escribirte porque se nos está acabando el tiempo. Claro que sí, con mucho gusto. Mi WhatsApp es el 6677967719. Y en Instagram y YouTube y Facebook estoy como Juan de Ávila MX. Y nos dicen por acá, saludos a Juan de parte de Temo Corona. Muy buena recomendación del micrófono NT Mini. Lo que dice Juan es muy cierto de que en muchos negocios se pasan de vivos. Soy técnico en computadoras de hace 22 años y trabajé en un negocio en el 2004, en el cual solo era necesario quitar y poner la memoria RAM para que funcionara el equipo. Y el dueño le dijo otra versión y le cobró al cliente. Eso es lo que le puedo recomendar a la gente. Que vaya a un centro de servicio que le inspire confianza. Eso es lo más importante. Definitivamente. Pues son las 8 con 8 minutos. Gracias, Juan de Ávila. Y pues pueden consultar tus redes sociales que ya nos las dice hace un momento. Manuel, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.